Si a usted alguna vez le ha sucedido lo que nos cuenta Sergio, Vamos a comprar una camisa y terminamos comprando 4 o 5 camisas, incluso para regalar. No se preocupe, es casi el comportamiento generalizado que tiene el consumidor ecuatoriano, el cual podría modificarse con la reciente disposición comercial del gobierno de fijar por 15 meses una tasa adicional al 32% de las importaciones, las cuales son exclusivamente bienes calificados como suntuarios. Por lo menos ese es el criterio de los economistas Fernando Buendí y Jorge Rodríguez. El primero analiza como ha sido la forma de consumir o renovar productos en los últimos años en el país. Hemos estado acostumbrados al consumo de obsolescencia programada, tener un televisor para un año y luego darlo de baja, tener un carro por 5 años y luego darlo de baja. Rodríguez por su parte adiciona que ese punto es lo que en economía se conoce como el efecto de mostración y pone un ejemplo aún más cotidiano y es el referente a la compra de tecnología. Usted ve que lo que pasa con los teléfonos, cada 6 meses sale una versión nueva y queremos tener la última versión. Por este motivo consideran que la imposición de esta medida no solo deberá mejorar la balanza de pagos como aspecto macro, sino aumentar la producción nacional y sobre todo mejorar la cultura de ahorro evitando endeudamiento innecesario por parte de la ciudadanía. Obligatoriamente tenía que haberlas implementado, incluso ya llevamos bastante atraso respecto de aquello. Y el dólar funciona mientras haya más dólares que ingresan que dólares que salen. Sergio Castillo entiende perfectamente a los dos analistas y considera que esta es la oportunidad perfecta para cambiar su comportamiento de consumo. No tenemos una cultura responsable justamente en el tema de la compra de bienes o en la adquisición de servicios y es algo que poco a poco tenemos que ir aprendiendo. Él incluso acudió este viernes a una feria ciudadana que intenta generar consumidores responsables. Alec Llanos, Ecuador TV.